Te comento, o sea, esto ha sido una estrategia que se está trabajando desde el 2019 con el énfasis de cómo crecer el fútbol femenil a todos niveles, ¿no? CONCACAF tiene una geografía muy única, con 41 miembros, 3 en el Norteamérica, 7 en Centroamérica y 31 en el Caribe. En funciones anteriores siempre se había, hacía mucho énfasis y mucha gente en el exterior piensa como que tiene que hacer CONCACAF para crecer el fútbol femenil porque lo que ven es los éxitos de Estados Unidos en las Copas del Mundo o ven el éxito que tuvo Canadá en las Olimpiadas en Tokio, pero no piensan en las otras 39 asociaciones miembros y esa es nuestra misión como confederación, el desarrollo del deporte para todos. Entonces, en el 2019 se empieza a trabajar esa estrategia y la estrategia es un poco simple, ¿no? En el sentido de que yo creo que todos podemos suscribirnos a la filosofía que el nivel de competitividad está derivado en la oportunidad de competir. Y entonces, pues, una de las énfasis ahí fue empezar a crear competencias de significado porque tampoco es crear competencias para crear competencias, tiene que ser competencia de significado. Este, con cupo a un mundial, con cupo a unas Olimpiadas. Entonces, pues, lo que hemos visto con el nivel de esa estrategia es que ya no es tan fácil. La gente no cree que si va a ser una final Estados Unidos-Canadá, no van a ser partidos que cuando Estados Unidos juega contra Haití le va a ganar 5 a 0. O sea, eso es lo que hemos visto, ¿no? Y, por ejemplo, vemos, para usar el ejemplo de México, como México cuando juega en la campeonato de W para calificar al Mundial y no tuvo su mejor desempeño. Pero eso les ayudó a equilibrar, ¿verdad? En dónde está el resto de CONCACAF con ellas, ¿verdad? Porque sabían que Estados Unidos era bueno, que Canadá era bueno, pero a lo mejor no tenían full comprensión de dónde había llegado Haití, a dónde había llegado Jamaica, la fortaleza competitiva, pero también el destilo de jugar. O sea, ahora México puede hacer esos ajustes y tiene un éxito en la Copa Oro femenina, ¿verdad? Porque le logra ganar a Estados Unidos en Estados Unidos. No logra seguir avanzando para llegar a una semifinal. Entonces, pues, eso es lo que hace a uno sentir, ok, esta es la estrategia, y hay que seguir invirtiendo en esta estrategia porque está ayudando a cerrar, ¿verdad? El nivel competitivo y está levantando a muchas otras federaciones, como vimos, como fue Puerto Rico, República Dominicana, que se sumaron también como El Salvador. Entonces, eso es lo que vemos de desempeño hasta hoy día. Y te voy a decir que es un tema que vamos debatiendo por muchos años. ¿Cuándo era el momento oportuno para lanzar este campeonato? Y volvimos, mucho del trabajo que se hizo fue un análisis a cada una de las existentes ligas que hay en la confederación. El equipo de competencias y desarrollo literalmente fue liga por liga con una encuesta, después se hicieron visitas para entender, verla, el nivel de profesionalismo, las canchas donde están jugando, y todo eso para determinar dónde estaba el fútbol profesional, el fútbol de clubes en la CONCACAF. Entonces, ahí viene también el debate, como decir, tener competencia de consecuencia, ¿verdad? Entonces, pues ahí hemos estado trabajando con FIFA porque yo creo que todo el mundo también comprende algo o por lo menos cree que es una idea que podemos todos alinearnos a ella. A lo mejor todo el mundo no lo entiende, lo ve igual, pero la importancia del deporte profesional al desarrollo del deporte a nivel nacional. Todos queremos un mundial de clubes. A trabajar eso, todos en conjunto, todas las confederaciones. Cuando ya FIFA pone esa marca en el 26, ya ahí nos da también la consecuencia. ¿Por qué es importante? No era necesario, pero es importante porque entonces ahí eso te ayuda a determinar mucho la estructura de la competencia, ¿verdad? Porque ahí tienes ver cuántos avanzan. ¿Avanza uno, avanza dos, avanzan tres? Entonces, ahí con esa colaboración al nivel ligas, con la NWSL, con la Liga Mexicana Femenil, con la Liga en Jamaica, con la Liga en El Salvador, entendiendo dónde están los que queremos al nivel FIFA, ahí es que viene todo el ímpetus de lanzar la primera Copa W de Champions Cup y la fecha en que se lanza y en la extractora que se lanza. Sí, yo creo que hay unas que sí, pues obviamente no entraron porque no tenían ligas, pero todas las que entraron cumplieron con los requisitos para entrar. Hay unas, como verás, que estaban un poquito, como esa línea, estaban bastante cerca de esa línea y por eso es que se añade ese partido que viene ahora en agosto 15, que es entre el club de Vancouver y el club de El Salvador, porque esas son las dos ligas que están como, llenan bastante los requisitos, pero no todos, como lo llenó la Liga de Costa Rica, la Liga de Panamá, la de, obviamente, Estados Unidos y también la de México. Entonces, pues ahí es que vino ese análisis de esa estructura y también yo creo que nuestro sueño es que, como hablamos, un ecosistema saludable es lo que beneficia a todo el mundo, pues que este sea el ímpetus para que las ligas que no estaban en la línea inviertan para llegar a la línea y las que no tienen liga, pues empiecen con un proceso para poder llegar al fin y al cabo a tener todos los requisitos para avanzar y poder competir en la Champions Cup y te comento que no es tan distinto como en el masculino. Eso mismo ha sido el proceso también en el masculino cuando se crean estas copas regionales es también para determinar ese nivel y esto es un proyecto que se lleva también por muchos años. Bueno, yo creo que nuestro trabajo no es presionar, nuestro trabajo es ayudar y para poder ayudar a los que puedan crear esos sistemas porque la realidad es que una de las partes que hay que entender, ¿verdad? Por ejemplo, un país como Montserrat, Montserrat tiene 5.000 habitantes, o sea, la infraestructura no da para una liga, pero un partido, un país como Haití algún día tendrá su liga, ojalá cuando pronto puedan tener una estabilidad política y económica que deje, pero ahora a nosotros sería mal impulsar un tema lo que está pasando hoy día geopolíticamente en el país, ¿no? Pero es algo de que el potencial futbolero en Haití es impresionante. Así que en su momento trabajaremos con ellos para poder ayudarlos a impulsar la liga. O sea, que eso es nuestro trabajo, ayudarlos a impulsar la liga, porque yo creo que el deseo está ahí. El deseo existe. Cuando tú hablas con toda nuestra federación, el deseo está ahí, pero ven los limitantes. Ok, pues vamos a ver cómo con CACA, Federación y FIFA trabajan en conjunto para ir limitando esos limitantes. O sea, hay una infraestructura ya creada donde se han establecido unos fondos que se le comparten a los clubes para poder cubrir los ciertos gastos operacionales, ¿no? Obviamente ellos retienen ciertos derechos de poder, entonces, pues, con de boletaje y todo eso. Entonces, todo eso se tomó en consideración para poder llegar a un número que podamos compartir con ellos para ayudarlos económicamente a poder... La idea nunca es que todo el mundo quede con el pie atrás, sino que puedan quedar con el pie adelante, pero hay muchas consideraciones que tener en cuenta porque cada liga es distinta, los costos operativos de cada liga es distinto. Entonces, pues, también el potencial de ingreso al nivel boletaje es distinto. Entonces, pues, todo eso se hace un análisis y se llega a un rubro que es lo que se le comparte a cada federación, a cada club participante. Yo creo que ahí van a haber muchos, ¿no? Y también dependiendo de la perspectiva de la persona que lo esté analizando. Yo creo que, primero que nada, va a haber un trabajo muy en colaboración para asegurar que manejemos los costos, ¿no? Porque nada mata a una idea que de momento se desaten. Tú lo ves mucho cuando vienen estas ideas de traer las olimpiadas y de momento tú oyes, ¿no? El presupuesto era de 3 billones y llevan por 4. Pues eso mata el entusiasmo. Entonces, pues, yo creo que nuestra prudencia económica va a ser muy importante internamente, Tener esa... Pero sin en ningún momento comprometer la calidad del producto que estamos ofreciendo en cuanto visualmente. Eso es algo que yo estoy muy orgullosa porque bajo la visión de nuestro presidente y nuestro secretario general, nosotros hemos buscado una forma comercial, trabajando también con finanzas, de producir todos nuestros eventos. Todos nuestros eventos antes, tú no podías ver todos los partidos de un sub-15, pero ahora sí. Antes, pues, cuando venía el tema de vallas, ya sean estáticas o LEDs, no habían en todas las competencias. Ahora sí hay en todas las competencias. Así que visualmente se ve más profesional. Y nos mediremos basado en lo que vemos al nivel de conversación, ¿verdad? Como mencionas, que empiecen a llamar los de IT. ¿Cómo trabajamos para lanzar esa liga? O sea, que se vea eso que ayude a impulsar la inversión y el crecimiento al nivel local, ¿verdad? Yo creo que eso va a ser algo que estaremos todos muy pendientes. Pero también está al nivel comercial. Esto es una inversión. Cuando uno lanza un producto, uno tiene que hacerlo prudentemente y saber que esto es una inversión que no va a tener retorno de ingreso, de profit, como dicen al fin y al cabo. Entonces, pues, lo que tenemos que ver es cómo esto crea la energía para el futuro, ¿no? Las conversaciones. O sea, que entonces vamos a trabajar mucho al nivel de distribución promocional, cobertura de prensa, para que llegue un punto que esta competencia en sí venga a jugarse en estadios completamente llenos. Que las televisoras y los patrocinadores nos estén llamando, que quieren invertir más, que nos estén pagando lo que nosotros creemos que se merecen. Pero todo eso es que construirlo. No pasa de un día para el otro. Así es que estaremos midiendo, ¿verdad? Midiendo cómo hemos hecho las cosas para crear un plan para lograr la meta final, que es eso, que sea una competencia con estadios llenos, con récords de audiencia, con todas las posiciones disponibles de patrocinios vendidas, con patrocinadores que están activando, con afición que no sabe cómo consumir más en nuestras redes sociales, que quieran esa camiseta. Todo eso se estará midiendo, pero no con la vista a corto plazo de resultados hoy, sino de cómo estamos construyendo para el futuro. Yo creo que todos están muy entusiasmados, ¿no? Tú lo ves por las mismas conversaciones y mensajes que recibimos cuando pasó el sorteo. O sea, ya ellos mismos estaban viendo cuál era su rumbo a poder llegar a esa semifinal y final. También lo vimos por el nivel de participación y preguntas cuando hicimos los trayeres. Como es una competencia nueva, pues para muchos era, ok, ¿cómo funciona esto? ¿Qué hace con CACAF? ¿Qué hago yo? Entonces, pues eso también te deja saber el nivel de compromiso y emoción que hay detrás de la competencia. La cobertura al nivel de prensa fue espectacular. O sea, que eso también nos dio mucho ánimo de que va a ser bien recibida. Pero al nivel de clubes yo creo que todo el mundo está muy, muy entusiasmado, esperanzados de poder llegar a esa semifinal y poder a lo mejor, como dicen, y volvemos a lo mismo, o sea, partido de consecuencia. Ellos saben que esto es medirse al nivel global, ¿verdad? Y poder decir, ok, todo el mundo reconoce que el NWSL en dónde está, cuántos años más nos lleva a nosotros, pues la Liga MX quiere demostrar que han podido acercarse mucho a ese nivel en menos años. También yo creo que esa oportunidad de decir, uh, puedo ir a un Mundial de clubes y jugar con un Olympic leonés, un Barcelona femenil, con consecuencias, porque han habido esos partidos, pero no es lo mismo levantar un trofeo de una competencia de tu confederación y decir, yo soy el mejor de la región y yo soy el mejor del mundo, porque es un proceso de calificación, hay que jugar unos torneos que se crean fuera, que son muy emocionantes porque ponen unas clubes contra otros muy emocionantes, pero, es decir, gané este torneo, pero eso no quiere decir que soy el mejor de la región, no quiere decir que soy el mejor del mundo, entonces yo creo que eso es lo que hacen estas competencias tan importantes para los clubes, porque ellos registran eso, los jugadores registran eso, eso es lo que ellos quieren, ellos quieren decir, yo quiero ganar eso para tirarme ahí contra el que sea de Europa, Barça, sea Olympic Lyonnais y tener un chance de decir, lo gané. Yo creo que es muy importante, en toda la vida van a haber hombres que entienden y no entienden, como hay mujeres que entienden y no entienden, y yo creo que lo que todos queremos construir no es posible sin identificar a esas personas que lo entienden y apoyan, ¿no? ¿Qué puedo decir? Al nivel CONCACAF, nada de esto es posible sin el compromiso 100%, y no lo digo porque es nuestro jefe, porque lo veo día a día de nuestro presidente Víctor Montagliani. Es un compromiso que él lleva desde que era presidente en Canadá, que trajo un mundial a Canadá y ahora trajo ese mismo compromiso aquí y yo lo he visto teniendo conversaciones difíciles cuando la gente dice no, pero el femenino y eso es lo que uno ve. El jugador también tiene una oportunidad. Tú ves las campañas que se ven en la liga de jugadores como Lewandowski diciendo si tú eres aficionado al Barça, eres aficionado al Barça, no digas que eres aficionado al Barça varonil, porque entonces tú no eres aficionado de verdad, yo creo que ese tipo de apoyo que reconozca porque una cosa que tiene el fútbol muy bonito comparativamente a muchos otros deportes, este es el deporte que yo creo más compara masculino o femenino, en el sentido del mismo tamaño de la cancha, el mismo balón, la misma portería, el mismo tiempo, los mismos números de sustituciones, mientras que en los otros deportes hay alguna variación. el tenis hay algunos torneos femeniles que juegan cinco sets, pero hay otros que no, entonces pues eso, eso es lo que hacen, entonces cuando tú estás en esos juegos, yo he oído hasta muchos hombres decir, oh, estas mujeres juegan rudas, o sea, que aquí, eso es lo que ayuda a la conversación, que hay que cambiar la conversación de hablar del fútbol en vez de hablar fútbol femenil. El que ama el fútbol en verdad sabe que lo más bonito es jugar el fútbol, entonces quiere que todo el mundo tenga esa oportunidad. Y por eso es que yo creo que el hombre que en verdad lo entiende y en verdad ama el fútbol, tiene un rol tan importante en crecer el fútbol femenil, pero también el fútbol en comunidades que no tengan la oportunidad promover, por ejemplo, niños con discapacidad, o sea, el fútbol nos pertenece a todos, sea como aficionado, como jugador, como árbitro, todo el mundo tiene que encontrar su lugar o como administración o como en la parte de prensa, todos tenemos que encontrar nuestro lugar, pero nos pertenece a todos y yo creo que eso es lo que es importante que promueva a todo el mundo, hombre, mujer, joven o gente de cualquier país y así yo creo que ganamos todos.